no se pierda el solo de fútbol, este canal muy bueno de fútbol mundialista en alemania que tal como están amigos de solo de fútbol los saludamos para introducir nos en este videito a petición de nuestros suscriptores en nuestra última transmisión de México Haití, vamos a presentar tres grandes broncas en el fútbol mexicano un América Chivas, el clásico nacional, otro de la selección mexicana contra el Atlético de Madrid cuando jugaba por allá Luis García con los colchoneros y una bronca memorable entre el equipo de ya desaparecido Toros Neza contra la selección de Jamaica, así que los vamos a dejar con estas tres broncas memorables a petición de nuestro suscriptor Diego Mesa Jara, que como vemos aquí le cumplimos sus peticiones así que aquí los dejamos amigos de solo de fútbol, disfrútenlo pues corría el verano del 99 y el equipo del América se enfrentaba a las Chivas en el estadio Jalisco y pues se desata aquí la bronca, pues como siempre pues empezada por el gran Cuauhtémoc todos sabemos que fue un gran jugador, pero pues también un gran instigador de las broncas aquí se ve ya cuando están tratando de calmar los ánimos al principio se creía que Cuauhtémoc lo habían recetado primero, Robles incluso durante la transmisión, así lo pensaban pero cuando pasan la repetición, aquí vean el izquierdazo que se manda a Robles, mejor que el que le metió a Feitelson pues responde Robles, lo trata de separar Villa se regresa Robles y le asesta una buena patada allá donde les platiqué llega Braulio Luna, en fin, se puso bien esta bronca otra de las broncas muy buenas que hubo fue entre el Atlético de Madrid y la selección mexicana allá cuando Luis García andaba brillando con el equipo colchonero incluso le clavó dos goles a la selección mexicana andaba en gran forma el doctor García pero pues nadie se imaginaba lo que iba a pasar en unos momentos más el jugador Koseki, el Atlético de Madrid recibe una falta de Ramírez Perales pues sí, la verdad, bastante dura, ¿no? porque sea Ramírez Perales y se armó la trifulca ahí llega después Campos, llega el portero del Atlético de Madrid y se dieron con todo y pues el doctor García pues ahora sí que no sabiendo ni para dónde defender o para dónde atacar esa fue una muy buena bronca también y vamos ahora con una de las broncas más tremendas que se hayan visto entre el equipo de los Toros Neza bravos allá de Tepito contra la selección de Jamaica en un partido amistoso entre comillas se dieron con todo se dieron hasta con la cubeta el Pony Riz por ahí quedó noqueado el Piojo Herrera en fin un equipo de Toros Neza que eran bravos pero pues los tamayquinos no se quedaban atrás y pues se dieron con todo fue muy famosa esa bronca en su tiempo por ahí los tamayquinos empezaron a agarrar palos, piedras y al Pony de repente le apagaron la luz por allá se ve al fondo tirado al parecer le llegaron por detrás y lo dejaron conmocionado una de las broncas pues más memorables que se recuerdan en el fútbol mexicano el Lusenholmen central del equipo de Toros Neza también muy bravo que jugó por allá en España pues se dieron hasta con la cubeta y esta fue una de las broncas pues más recordadas todavía hoy en día del fútbol mexicano aquí estamos presentándole tres de las más grandes broncas que ha habido en el fútbol mexicano a petición de nuestros suscriptores de solo de fútbol que en nuestra última transmisión pues pidieron pues aquí está vean como aquí sí que se dieron con todo la verdad patadas voladoras agarraron palos luego se fueron con piedras como dijimos el Pony Ruiz pues conmocionado porque le llegaron por detrás y pues ahora sí que no la vio venir ahí vemos hasta con el tachón con el taco con el zapato este los jamaiquinos empezaron a a tirar pero pues en realidad fueron de ambos bandos ahí estaba el Pony Ruiz este tratando de reanimarlo todos recordamos que el Pony Ruiz fue el gran jugador también de los de los de Toros Neza y el equipo jamaiquino vean ahí con con palos con lo que se encontraban por ahí no sé si ahorita se vea cuando toman piedras se vean ahí están con con piedras que fueron a agarrar para pues ahora sí como como en el barrio no ahí el Pony Ruiz pues ya tratando de volver en sí y pues esta fue una de las broncas más tremendas que se recuerdan en el fútbol mexicano entre Toros Neza y el equipo de Jamaica y simplemente van a estar entrenando